Para nadie es un secreto los momentos duros que está viviendo el país en materia de seguridad. Robos, asesinatos, delincuencia organizada y cruel, vinculada al narcotráfico y que ha permeado en las distintas capas sociales e inclusive hasta políticas. Eso es lo que presenciamos día a día en las calles y plazas en las distintas provincias de nuestro querido y maltratado país. Que ya estemos aquí es un buen primer paso para afrontar este flagelo. Como ustedes saben, estas no son condiciones que provocamos, sino que heredamos y que ahora debemos enfrentar y lo estamos haciendo. Hemos movilizado recursos, efectivos, logística. Hemos realizado de enero a mayo del 2022 más de 463 mil operativos en las distintas provincias del país. Hemos intensificado nuestros niveles de colaboración con países claves en esta lucha como Estados Unidos, Israel, Colombia, entre otros países. También hemos reforzado nuestros protocolos de intervención en los distintos centros penitenciarios y estamos atentos a los pasos importantes que deben darse próximamente en la Asamblea para la aprobación de la ley para el uso progresivo de la fuerza. Pero tenemos que preguntarnos, ¿es esto suficiente? Por supuesto que no lo es. Porque si bien es cierto, estamos atacando las consecuencias de este sistema perverso que heredamos, debemos también atacar las causas profundas de este problema, de manera coordinada, conjunta y cohesionada. Para empezar, los municipios son los organismos del poder público que mejor conocen su territorio. Nadie los recorre más que ellos. Nadie conoce más la comunidad que ellos. Por lo tanto, si ellos no están involucrados también, directa y activamente en la problemática de la seguridad, perderíamos un gran aporte y un gran aliado en esta cruzada. Tal vez por eso es que el literal N del artículo 54 del COTAD, que seguramente todos ustedes conocen, les otorga la potestad de crear y coordinar los Consejos de Seguridad Ciudadana Municipal junto a la Policía Nacional, la comunidad y junto a otros organismos también relacionados. Y el literal Q del artículo 60 de la misma normativa refuerza ese principio de coordinación en favor de alcaldes y alcaldesas. Esta guerra no podrá ser ganada únicamente desde la represión del delito, sino sobre todo desde la prevención y la coordinación. Y en eso, y en todo, el rol de ustedes es fundamental. Gracias. 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 Gracias.